Gracias Gracias por dejarme pasar Y ahora Toma Mi 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 Bien Leonico Gracias Perfecto Mi Espero que no me falle esta Aquí van monstruos Aquí van monstruos De los cojones Bien Bien Bien, cuidado Cuidado, colana Que te lias, que te lias Cuidado que te lias Me te lia Estar ahí todo este cerdito de mierda Que asco lo que te pita con esto, eh Bien, tío Se lo voy a aprovechar ahí, tío Mierda de cerdos, tío, estos Joder Me ha quitado una vida, tío Estoy demoralizado Oh, sí Esto puede ser Puede ser la mía esta Mucho cuidado aquí, tío Que parece fácil La parte más tonta la jodemos No, sin nervios, polaco Nervios, polaco Que traición en los nervios, tío Ya le gané un buen palmo ahí ¡Sí! ¡Sí! Chavales ¡Sí! ¡Sí! Me veo a gusto trabajar, tío Me lo he pasado, tío Vale He fallado en alguna cosa Pero bueno Nadie es perfecto, tío No lo hemos pasado, tío A ver La P Dame esa P Dame esa P, chato Esa P Bueno, chavales Espero que os haya gustado La verdad Me he cabreado mucho Pero lo hemos pasado Así que, nada Chicos, cuidaros Un abrazo fuerte Y todo es posible Así que, nada No, 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 no No, no No, no